Para Barlow, David Barlow que juega en casa por primera en Murcia Equipo por el que ha fichado este año después de una temporada irregular el año pasado en el que es Zaragoza Ingles, Ingles para Nielsen a punto de perder el balón, le presiona bien Pau Intenta detenerse al cuerpo, no consigue el objetivo, el primer contraataque para San Emeterio Canasta de San Emeterio, dos para España Rebotes con el Ewe alemán en la Eurocab, o sea un jugador también interesante Ahí está Kiker, Kiker para Baines Baines para Patti Mills, Patti Mills botando el balón, ahí busca Baines Y este la mete para abajo, este no tiene problemas, este la mete para abajo sin ningún tipo de problemas Bueno, hemos visto dos enfrentamientos ya entre Barlow, 2-5, atención Y ahí con la muñequera en la mano derecha, los dedos vendados en la izquierda, el tobillo bien vendadito Cuando juegan juntos Marke y Vaca, Marke ocupa casi siempre la posición de 5 Y es el 3 de futuro de esta selección, vamos a ver cómo evoluciona Ricky de 1, Víctor Sada de 2, Claver de 3, Ibaka de 4 entiendo y Pau de 5 Canasta de Pau Gasol, dos más para España, empate a 2-0 a 1-0 Pero bueno, el caso es que al final si eso te da, yo que sé, un punto de tranquilidad Yo en esta, la mejor para mí es la de Edith Novisky, lo de cantar la canción de David Hasselhoff durante los tiros líderes me parece genial Bueno, ahí está el tapón de Serge Ibaka, se enfada el jugador australiano Buen pase Sada para Víctor Claver, llegó en segunda oleada Saca bien para Ricky, cinta el triple, el balón para Víctor, vamos listo No entra el triple, rebote largo para Ricky, interior para Paula, personal clara de Martín Rebote rápido, contraataque inmediato Bien, vamos a ver exactamente Si, cuando empiece la liga, cuánto se queda en el festín No, no, cuántos jugadores Zona España Primero vienen y segundo Atención ahí, listo Ricky Rubio, lo que podría ser un capa atrás se convierte en dos puntos Con ese robo de balón de Ricky Rubio que ha estado muy atento Y España Situación, a ver la jugada aquí, el tapón de Pau Y Pau que no salta lo que salta Ibaka, pero claro, con la altura y la envergadura Bueno, pues al final Australia en juego Ingles Anota dos puntos más Este sí tiene el día, anota muy fácil No, claro, pero tiene que tirar de cuatro metros y medio, cinco metros Porque si no aparece el otro por aquí Ahí veamos el contraataque finalizado por Pau que no pudo anotar Patty Mills corre hacia el otro lado, ha hecho algo muy raro Pero el balón llega a Ogilvy Ogilvy recibe el tapón de Ibaka Y ahí corre Ricky, con Sada, con Ibaka Bien, Ricky, la penetración, dos más para Ricky Y ya se ha armado el Belén Ricky Rubio ha anotado los seis últimos puntos del equipo español Con dos canastas y dos tiros libres Corriendo, corre, corre, que te pillo Exactamente, que es una de sus características fuertes Y ahí se ha hecho así, constantemente No sé la verdad No sé la indicación por es Ahí España en zona Ataca a Australia, mete dentro bien y el que ha roto de verdad es Ibaka Corre Calde, Calde para Rude, Rude y se mirar para Pau Lo que hemos dicho Lo que decía Ramón en la publicidad, aquí no lo han oído los telespectadores Lo que nos puede dar Ibaka ¿Cuántos tapones ha puesto ya? Pero espera, aquí bueno, pues con todo lo que ha pasado Igual el partido podría parecer difícil de digerir Pero realmente para comentar y para ver cosas nuevas Pues ya hemos visto de repente dos bases jugando a la vez Pero ya hay tres rojos contra cinco amarillos Y eso no es buen negocio Rudy Fernández para San Emeterio San Emeterio y Margasol luchando con Nielsen por la posición Llega el balón a Víctor Claver Mete bien ahora a Margasol Corta San Emeterio Ahí queda solo Víctor Claver Vamos, es de triple Víctor Es de tres No, entra así, triple Bueno, 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 bueno Triple de Víctor Claver Y atención al dato, ¿eh? Como decía, Calderón para Víctor Claver Víctor Claver delante de Nielsen Buen pase Buen pase para Calderón Uy, Bainse es una mala bestia Bainse es una mala bestia Igual podría, igual tendría que haber pasado a Marga Que le acompañaba Barlow Barlow ahí defendido por Víctor Claver A punto de perder el balón Recupera sin embargo Bainse en el bloqueo Se va hacia adentro Vamos a ver Barlow Ahí con tres jugadores españoles Nielsen tiene que tirar Tremendo Bainse Vamos a ver Bainse en este momento El único que verdaderamente Inielsen ataque defendido por Calderón Balón para Nielsen Solo Se ha quedado solo Inielsen Anota la canasta Y la falta personal Había habido un error Habla Mar con Calderón Se han quedado los dos con el Un clásico Sí, se han quedado los dos en el bloqueo Claro, en el bloqueo se quedan los dos Y nadie cambia Y ahí cuando llega Tardemar La verdad es que parece que llevamos mal Por la cantidad de errores que ya hemos visto Pero le está costando Le está costando Hay una cosa que a mí me tranquiliza Aunque y ahora más todavía Si os fijáis Pau cada vez que tiene posibilidad de jugarla Él se la está jugando Aquí lo que está Él lo tiene que hacer Aquí lo que está Está platicando Un momento Rudy Rudy al contrataque Vamos a ver cómo resuelven esta jugada Rudy con Sanemeterio Sanemeterio para Calderón Calderón bien Ahora se va de Pati Mills atrás Para Mar Gasol Dos para Mar Ramón Aquí lo que está claro Es que lo que marca Es lo de dentro Otra vez más Si lo de dentro está bien Ya nos hemos puesto por delante Si los de dentro Empiezan a sestear un poco Porque estamos en un partido amistoso Tal Se nos ponen ellos encima Sí, es sestear O que les encierren bien Eso es Que le metan allí caña Y que no les dejen moverse Ilsen que no entra El rebote para Mar Gasol Juega Rudy Fernández Rudy para José Manuel Calderón Calderón bota Se para en el triple Barón para Rudy Vamos Rudy Triple 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 de Rudy Fernández Parcial de 7 a 0 Para España Tiempo muerto en la pista España 39 Rudy Rudy juega con Sanemeterio Defendido por Barlo Muy lejos del área Balón de nuevo para Rudy Rudy en esta jugada Ejerciendo La canasta Qué bien hace esto Sanemeterio Qué bien lo hace Ahí está Fernando Sanemeterio Dos más para él 41 España Pues el parcial a favor de España Que sigue creciendo En este momento Es de 9 a 0 El parcial para España Balón interior para Pau Gasol Dos más para Pau Y crece y crece O sea Pocas va a pasar Pau Y me parece muy bien A los dioses Que lo dejen en manos de los dioses Y ya verás Casi que se preocupen En dejarlo en sus propias manos No vaya a ser No vaya a ser que Que no esté en ese día Qué bueno Tremendo Mar Gasol Ese es el Mar Gasol Que nos gusta Y que queremos ver Más a menudo Tremendo el reverso Eso lo hace muy bien La pena es que no lo hace mucho Lo debería hacer más Tremendo El tercer cuarto 45 España 35 Australia Una suave Una suave No va a ser todo correo Ahí está Mar Gasol Canasta de Mar Gasol Dos más para Mar Gasol España Romping tonera No se ha cortado A mí me pareció que era Washington Me pareció que era Washington El que anotaba la canasta Que ya le tocaba Después de las mandarinas Que se tiró nada más salir Y bueno El balón para Sada Ricky Sanemeterio No entra El rebote para Ibaka Nueva oportunidad para España Ibaka para Sanemeterio Sanemeterio que se para Tres segundos Dos Uno Se levanta Sanemeterio Canasta vale Si vale La da el colegiado Por lo tanto vale La canasta para España Juega de base También juegan A Ingles Juega Gilby Juega Nielsen Y juega Adam Jixon El balón de ataque para Sanemeterio Sanemeterio para Ricky Rubio El triple de Ricky No entra Rebote para Ibaka Metió la mano Gilby Recupera Víctor Sada De nuevo Ricky Sanemeterio Triple Tri Tri Triple 53 puntos para España Sanemeterio Magnífica intención Cuando salía También lo marca a veces El triple de Víctor Claver Vamos Víctor No entra el triple El rebote para Ogilby Sale Patti Mills El hombre del porcentaje Estratosférico en el partido de hoy Un fallo más para él Es que El rebote para Víctor Claver Corre desde el otro lado Ricky Rubio Vamos a ver Ricky para Víctor Sada Sada Toda la concepción de la jugada El pase Ha aguantado bien Ricky A que llegase Sada Fíjate como lo ha hecho Tres tirando 21 tiros Uno de 21 Lleva en este momento Y de 2,36% Bueno De la Bedoa Botando el balón Delante del está Ricky Rubio Ay bien Que bien se ha movido ahora El tapón de Víctor Claver Espectacular ahí El valenciano El triple ahora de Barlow Pues uno de 22 El rebote de Víctor Sada Que decíamos antes No, no, pero ¿Dónde la ha cogido? Es que ¿Dónde los coge? Es que Salta mucho Son ciegos Es que salta mucho Sí, sí Y el balón llega de ataque Para San Emeterio Otro que tampoco va mal Saca atrás para Ricky Rubio Ricky Rubio Intenta progresante Desde la Bedoba Bien Ahora el pase para Ibaka Y Bueno Canasta Bueno pues 7 a 0 de parcial Para España En este Australia Barlow Para Ricky Rubio Están muy de brazos Caídos ellos Están como muy decepcionados Y desmoralizados Por el mal porcentaje Que ha dicho Ibaka que anota 6 Ahora les está cayendo Una Los últimos Tomando aire Se ha cansado ¿Eh? Destinación fuerte La de San Emeterio Bueno la presión De Ricky sobre De la Bedoba De la Bedoba Que bien ha visto a Nielsen Nielsen para Barlow El tapón De Víctor Claver El rebote Segundo esfuerzo Para Nielsen Y bueno Tienen que no pueden estar Un año Yo creo que sí ¿Quién no puede estar Un año sin cobrar? Otra cosa es que Estén acostumbrados Yo no puedo estar Un año sin cobrar No, no Digo de la NBA Ah, bueno De pareja artística Baloncestística De Iverson Y tenemos a Ricky Jugando con Pau Gasol Pau Gasol Ahí defendido por Ogilvy Intentaba la ayuda a Jigson Saca para Víctor Sada Cinta el triple Será de dos Canasta Bueno, bueno, bueno Bien Víctor Sada Magnífico Víctor Sada Porque además Cada vez estamos perdiendo Más en Europa La costumbre de tirar Tras gotes Sí Y ojo a eso Muy bueno Todo Para subrayar Es que Una cosa que siempre Me ha parecido Tremendamente injusta ¿Verdad? Pau Gasol Es que va muy sobrado Este chaval Este chico va muy sobrado Por encima que no juega Ramón Te llevas la bronca Del que está jugando En tu lugar Y estoy ahí sentado Diciendo no juego Y me llevo la bronca Fíjate Fíjate que movimiento Va a tener una buena carrera Este chico Sí, yo creo que Yo creo que puede ganar dinero En esto No sé por qué me da Que algún día Podría jugar en la NBA Y todo Bueno La de Jigson El rebote para Pau Mete la mano Jigson Recupera ahora Ricky Rubio Rápido el contraataque Ibaka Rudin Víctor Sada Canasta Dos Sesenta y ocho España Víctor Sada De trailer ¿No? Sí Aunque Aunque no sea El trailer de Miura Llámalo como quieras Antiguamente se decía trailer Pero El trailer yo creo que era Pau Gasol Que estaba ahí esperando Por si Para Ricky Rubio Vamos a jugar esa última posición Cuatro Tres En plan NBA No nos la jugamos Se acabó el partido Sesenta y ocho España Fin Fin